Atrapa sueños, nunca dejes de soñar. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era un joven, un viejo líder espiritual estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, el gran maestro bromista de la sabiduría se le apareció en forma de una araña hablando en un lenguaje secreto. Mientras le hablaba, la araña tomó un trozo de rama del sauce más viejo, le dio forma redonda y con plumas, pelos de caballo, cuentas y adornos empezó a tejer una tela araña. Hablaron de los círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como bebés y crecemos a la niñez y después a la edad adulta, para llegar finalmente a la vejez completando el círculo. La araña, mientras continuaba tejiendo, dijo En todo momento de la vida hay muchas fuerzas. Las buenas acciones te guiarán en la dirección correcta. Mira la tela araña, es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero. Úsala para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. La tela araña retendrá tus buenas ideas que descenderán por las plumas hasta ti y las malas desaparecerán al amanecer por el agujero. Quiero dejar en claro, primero que todo, que no soy de la primera promoción. Espero que eso se note. Epa, ya está. ¿Cómo? Ah, ya está la primera. Sí, hay diferencia, chicas. Yo no soy de la primera promoción. Yo soy 45 años que vine a este jardín y hay cosas que no me puedo olvidar de jardín. Me dejó recuerdos, me dejó recuerdos que hasta el día de hoy perduran y uno de esos recuerdos son los olores. No me puedo olvidar del olor a banana que tenía el jardín. Este también fue mi compañerita de jardín. El olor a banana y manzana. Yo creo que nosotros veníamos con la fruta del jardín. No tengo la imagen visual de la fruta, pero sí tengo el olor. Tengo el olor de la señorita Pilar. Este es un momento de alegría, es un momento de encuentro, de reencuentro. Como fue la semana pasada en el Jardín Reconquista, en el cual a algunos se les cayeron algunas lágrimas, algunos se abrazaron, se volvieron a ver después de mucho tiempo. Y esto es lo lindo de compartir la escuela, de tener ese amor por la escuela que demostró Pachi, la prima Pachi. Así que imagínense, si nos conoceremos. Entonces, nosotros, valorar como siempre, como dije la semana pasada, el esfuerzo que hace el Estado, tanto provincial, nacional, como municipal, para que la escuela pública siga existiendo, y siga creciendo, y siga fortaleciendo, y la sigamos teniendo presente. Los que fuimos a la escuela, y yo, que ya tengo mi nieta, que seguramente va a ir a la escuela pública, porque debemos valorar, no solamente desde hablar, sino hacer realidad las cosas, de compartir esto de la escuela pública, que siga creciendo, que se siga desarrollando. Y le vamos a llevar el presente allá, que es la señorita exdirectora de esta escuela, señora Albina Espósito. Muchas gracias por haber contribuido en este fin de año. Gracias. Gracias.